Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, Argentina, 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 Orquídea... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Atlas se enfrenta a la Olimpia en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Atlas vencerá a la Olimpia y avanzará hasta los cuartos de final. Cracks, si no te quieres perder de este partidazo totalmente en vivo, vete suscribiendo ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF no son transmitidos, y si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Olimpia de Honduras se enfrenta a los rojinegros del Atlas, el día de hoy, martesito 8 de marzo, a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Así es amigos, el equipo de Atlas hace su debut ante el Olimpia y bueno. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, como recordaremos, nunca antes Atlas ha disputado una CONCACAF y es que su último torneo internacional fue en la Copa Libertadores, de la CONMEBOL de 2015. Amigos, el equipo de Atlas, como recordaremos, en la Liga MX, viene de enfrentarse al equipo de Tijuana y vienen de empatar a uno. Actualmente en la tabla general, no andan tan bien, se encuentran en la posición número 14 con apenas 9 puntos, pero bueno, personalmente pienso que le puede ganar al Olimpia. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Atlas y el Olimpia no podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido únicamente se podrá ver por la señal de Fox Premium y dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!